Muy buenas chicos, bienvenidos a F Total. El mercado de pilotos está que arde y hay un asiento que tiene mucho fuego a su alrededor y es el de Valtteri Bottas, es el de la escudería Mercedes, que ahora mismo no tiene dueño de cara a la próxima temporada. Se supone que lo iban a anunciar este mes de agosto, pero ya hemos pasado la mitad y todavía no han decidido nada. Esto quiere decir que tienen serias dudas de por qué apostar. Por el presente, por lo conocido que es Valtteri Bottas, o por el futuro, por la incógnita, que es Esteban Ocon y la juventud. Ya veremos qué es lo que deciden, todavía parecen tener serias dudas, pero mientras tanto, Toto Wolf ha hecho una entrevista a la gacheta de los por muy interesante, en la que ha respondido varias cosas, tanto de ese asiento como de lo que está por venir en la Fórmula 1 y que vamos a analizar aquí en el canal. La primera pregunta que le han hecho, ni cortos ni perezosos, los de la gacheta, ha sido la pregunta que se viene repitiendo en estas últimas semanas a varios jefes de equipo. Se lo han hecho a Binotto, se lo han hecho también a Helmut Marco, y ahora se lo hacen también a Toto Wolf, que ha respondido de una forma muy sincera, muy honesta y muy lógica. Le han preguntado si Fernando Alonso es una opción para sentarse junto a Lewis Hamilton en el Mercedes, a lo que ha respondido que no. Ferderando es, sin duda, uno de los pilotos más fuertes, y después de su aventura en Ferrari, ya no tuvo la oportunidad de conducir un automóvil competitivo. Por una serie de circunstancias, los mejores equipos ya tienen su piloto dominante. A veces no basta con ser bueno para conducir, también es necesario tener las circunstancias adecuadas. Sería impensable, porque no queremos repetir ciertas historias vividas cuando los dos estaban juntos con McLaren. Citando esa temporada 2007, Fernando Alonso, Lewis Hamilton, que coincidieron, y todo acabó como el rosario de la aurora. Y la pregunta es, si ahora mismo juntáramos a Alonso y a Hamilton en un mismo equipo, ¿sucedería algo parecido? Pues, hombre, poder podría pasar, porque ya tenemos ese antecedente, pero yo creo que no, porque ambos pilotos ya están en una fase avanzada de su carrera deportiva, son mucho más maduros que entonces, ha pasado mucho tiempo, y yo creo que ese año justamente sentó un precedente para Hamilton, para Alonso, para también el equipo McLaren, y para toda la Fórmula 1 en general. Y yo creo que eso no volvería a suceder. Pero en Mercedes son muy cautos, saben la situación en la que está el equipo ahora mismo, que todo está funcionando bien, que todo está yendo sobre ruedas, y nunca mejor dicho, y no quieren que suceda algo similar. Pero es que esa temporada 2007, Hamilton venía arrasándolo todo, llevándoselo todo por delante, con muchísima hambre, y Alonso exactamente igual de Renault, habiendo ganado dos títulos mundiales, quería más, quería más en una escudería más grande como McLaren, y al final se montó ahí un quilombo de la hostia. Tanto que al final se llevó Kimi Raikkonen en esa temporada 2007, con un coche que en partes de la temporada era bastante inferior. Entonces, al final, los equipos no quieren que suceda, y para ello, lo dice muy claramente Toto Wolff, y es algo que es también muy interesante. El tema de los pilotos dominante, no quiere meter en su equipo a dos pilotos que puedan desencadenar una situación similar. Imaginaos, un Hamilton Verstappen en un mismo equipo, la que se podría liar, la que se podría montar. Ya vimos Hamilton Rosberg, que eran dos pilotos, uno se supone que era con más talento, como es Lewis Hamilton, y otro piloto muy trabajador, pero que también tenía mucho carácter, que era Nico Rosberg, que eran amigos, y dejaron de serlo en esas temporadas por todos los líos que hubieron. Entonces, tú en tu equipo, sobre todo en estos equipos grandes, quieres tener a un piloto dominador, un piloto súper fuerte, con muchísimo carácter, solamente puedes tener uno. Si es ese tipo de piloto, puedes tener uno. Si son dos pilotos que son rapidísimos, si son dos Ricciardos, o sea, tú puedes meter a dos Ricciardos en un equipo sin problema. Puedes meter a dos Leclercs, incluso, que no pasa nada, porque Leclerc tiene un tipo de carácter que es muy afable, se cabrea cuando se cabrea, tiene carácter, pero es un tipo de piloto que podrías meterle al lado de cualquiera. A Leclerc podrías meterle al lado de Verstappen, podrías meterle al lado de Hamilton, y tal vez se pelearían dentro de la pista, pero fuera de ella no habría ningún problema y no habría malos rollos. Entonces, este tipo de piloto está muy bien valorado en las escuderías, como Ricciardo, que yo creo que era la dupla perfecta, Ricciardo-Verstappen. Hacían un tándem brutal, no solamente porque eran muy rápidos, sino porque se llevaban bien fuera de la pista, no había malos rollos a pesar de incontrolazos que han tenido, como el del Grand Prix de Azerbaiyán. A día de hoy siguen siendo amigos y se llevan súper bien. Entonces, a Hamilton le tienen que poner a un piloto al lado, porque lo necesitan, un piloto que sea muy rápido, que sea más rápido que Valtteri Bottas, pero que no cree estas situaciones internas. Ya nos quitamos que sea más rápido o menos rápido, ya eso lo quitamos, que sea igual de rápido que Hamilton. Por ejemplo, un Leclerc es que Mercedes se lo llevaría ahora mismo para ponerlo al lado de Hamilton, a pesar de que pueda ser igual de rápido o no. Eso ya aquí da exactamente igual. Se habla del carácter, se habla de la personalidad, es a lo que exactamente se refiere. No puedes poner en un equipo a dos pilotos con un carácter tan sumamente fuerte si no puede ser contraproducente para el equipo. Fijaos un ejemplo, el equipo Haas. No sin un riesgo de que sucedan cosas como ese año 2007 de McLaren, que molaría mucho, molaría mucho ver esos dos tipos de pilotos tal que así. No a mí me escudería. Así que Alonso no es una opción para Mercedes mientras esté Lewis Hamilton. Ya lo había dicho en alguna ocasión anterior, ahora lo confirma y es algo bastante lógico. Continuando hablando de Fernando y de las preguntas que le están surgiendo. Ya le preguntaron a Helmut Marko en el Gran Premio de Hungría si era un aspirante al asiento de Pierre Gasly y él dijo tangentemente no. Bueno, ahora hay nuevas informaciones, entre comillas, vamos a dejarlo ahí, de Mundo Deportivo, una publicación española en la que afirman que Alonso es el que ha rechazado a Red Bull. Le han presentado una oferta de cara a la temporada 2020 y él la ha rechazado. Esto contrasta muy claramente con lo que dijo Helmut Marko el mes pasado de que no, de que él era imposible que acabara en la escudería Red Bull porque estaba onza y que mientras estuviera onza sería imposible el ver a Fernando dentro de la escudería Red Bull. Y esto ya lo volvió a repetir que no en el Gran Premio de Hungría. Y al final, ¿a quién creemos de los dos? A Helmut Marko en sus declaraciones que ya dijo que Pierre Gasly iba a continuar hasta final de temporada o al Mundo Deportivo que en esa noticia no pone ningún tipo de fuente, no pone de dónde viene, si es de un torno de Fernando, si es de nada. Pues yo no me creo a ninguno. Aquí yo creo que en este caso no hay que creerse a ninguno. Ninguno de los dos es fiable. Esto parece como el año pasado cuando uno decía una cosa y otro decía otra. En la parte de Red Bull decían que no le habían ofrecido nada a Alonso y que no lo querían en su equipo y Alonso decía que sí. Pero es que en este caso ni es el propio Alonso el que dice ni el que haya rechazado ese contrato como sí hizo como sí hizo el año pasado. Entonces yo no me creo a ninguno. Cualquier cosa podría llegar a suceder pero en este caso no me creo ni que Fernando Alonso haya desestimado una oferta por parte de Red Bull porque si le llega yo creo que él la aceptaría. Le gustaría volver a la Fórmula 1 si realmente tiene un coche competitivo un coche para luchar por las victorias y el Red Bull el año que viene ya lo va a ser así que en ese sentido tendría lo que a él le gustaría. Y la parte de Gemma Unmarco tampoco me la creo mucho porque ahora mismo necesitan todo el abanico de pilotos que puedan y más y luego ya decidir. En esta parte de la temporada no te puedes fiar de ninguna declaración de los jefes de equipo ya vimos en Hungría el claro ejemplo con Pierre Gasly y Helmut Marco y tampoco de informaciones que no tienen ni siquiera una base porque te puedes fiar incluso más ahora de los rumores rumores que vengan de la prensa inglesa rumores que vengan de la prensa italiana de la alemana que suelen traer rumores con bastante veracidad pero en esta época del año no te puedes fiar de muchas cosas y en este caso pues es muy complicado es muy complicado que Alonso acabe en Red Bull pero lo que sí es seguro es que Red Bull tendrá todas las opciones encima de la mesa habrá llamado a todo el mundo intentará tener atado a todo el mundo y al final decidir cuál es la opción mejor de cara al año que viene seguro que va a tener muchas opciones y en este caso Red Bull va a tener una situación privilegiada incluso Albon es una de ellas y hace un buen final de año pero el asiento de Red Bull está muy abierto está muy abierto todavía casi para todo el mundo ya Red Bull decidirá cuál es el que más le conviene dejadme en los comentarios qué opináis acerca de todo esto como se nota que estamos en plena silly season en pleno mercado de pilotos y lo que nos queda todavía por delante dejadme en los comentarios qué opináis suscribíos dejad vuestro like y nos vemos en un próximo vídeo chicos hasta luego chau chau ¡Gracias!